...y demoliciones para conyugar la misión impuesta por el escalón superior. Esta prueba exige sobreponerse al vielo, demostrando valor, coraje, confianza y decisión del futuro satinador. Para el satinador, la victoria nunca se la improvisa, se prepara día y noche y en condiciones extremas para poder alcanzarla. A continuación, será la demostración del asalto a una pista de estrés. La pista de estrés es un área de instrucción militar.